Las últimas estrategias políticas que Maximiliano intentó poner en práctica fueron los sobornos y las traiciones. De ahí que casi simultáneamente a su partida a Querétaro, los registros históricos dan cuenta de que envió como emisario a un francés de apellido Bernouff, que según el relato del general Porfirio Díaz, entonces jefe de la línea de oriente, se le presentó en Acatlán como enviado especial para proponerle el mando de las fuerzas que tenía reconcentradas en Puebla y México, ofreciéndole que Márquez, Lares y demás socios serían despojados de los poderes que les había confiado y que él mismo saldría del país para dejar la situación en manos del Partido Republicano.